Se ha revelado el primer vistazo que tendrá el Superman de James Gunn, y aquí vamos a hablar sobre él y vamos a discutir si se ve bien o no. Amigos, bienvenidos una vez más aquí a The Top Comics, pues el día de hoy lunes nos levantamos con una noticia bastante fuerte, y es que James Gunn acaba de postear el primer vistazo oficial a su Superman. Así es, el Superman de David Corrensweat por fin tiene un vistazo oficial con el traje y toda la cosa, y bueno, el punto es que vamos a hablar acerca de qué me parece, también de qué le ha parecido a la gente en redes sociales, y antes de empezar el video quiero recordarles suscribirse a The Top Comics para no perderse ninguna noticia así, y también recordarles que estamos totalmente en vivo en los comentarios, ahí también les voy a hacer una encuesta sobre si les gusta el traje o no, y bueno, voy a estar comentando en tiempo real. Pues bueno, por si ustedes estaban viviendo debajo de una roca, les recuerdo que James Gunn, el director de Guardianes de la Galaxia, está por estrenar una película de Superman en julio de 2025, y justamente en este momento se están llevando a cabo las filmaciones de esta nueva película, que formará parte de un nuevo universo cinematográfico de DC. Y bueno, el actor David Corrensweat es el protagonista de esta película, y por fin tenemos un vistazo oficial que ustedes están viendo en este momento. Ahora, inicialmente ha habido mucha polémica, incluso antes de mostrar el traje, por qué muchas personas estaban casadas con Henry Cavill y el universo de Snyder de DC. Ahora, obviamente ahí dependerá de cada persona, si prefiera Henry Cavill, si prefiera David Corrensweat, si ya estaban hartos del universo de Snyder o si les gustaba mucho, pues obviamente eso dependerá del gusto de cada persona, pero lo que es cierto es que estamos en una nueva etapa para DC. Y bueno, James Gunn ya saben tiene su propia visión sobre las películas en general, no es Snyder a pesar de que tienen cosas muy parecidas, vienen de lugares comunes, incluso llegaron a trabajar juntos en la película The Dawn of the Dead, así que tampoco podríamos decir que James Gunn es algo totalmente distinto a Zack Snyder, pero bueno, creo que a lo largo de su carrera cinematográfica ha creado un perfil particular, y seguramente vamos a ver eso en una película de Superman. Ahora, desde hace tiempo se había revelado el logo que va a tener este nuevo Superman, que digamos que está inspirado un poco en el logo de Superman de Kingdom Come. Algunos han hecho notar que James Gunn no es el primero que está usando esta inspiración, de hecho ya hay muchos trajes que lo han usado últimamente, pero bueno, digamos que esta es la primera versión cinematográfica que va a adaptar ese logo. Ahora, hablemos acerca de esta imagen que se acaba de revelar. A ver, siendo honestos, la primera vez que vi la imagen, creí que era un fanart que alguien había posteado en redes sociales, pero luego me di cuenta que era el propio James Gunn quien había posteado la imagen. Y bueno, algunas personas también han hecho notar que probablemente esta imagen esté hecha con inteligencia artificial, que bueno, ya no es raro para los estudios estar usando esta tecnología para producir rápidamente imágenes. Pero bueno, hablando del traje, creo que este está bastante inspirado en el Superman de los nuevos 52, con estas líneas que le creó Jim Lee al traje de Superman, que bueno, incluso lo hemos visto adaptado en el juego de Fortnite. Lo que quizá llama la atención principalmente es que el traje parece quedarle un poco grande. Ahora, como he dicho, los trajes no simplemente tienen que verse cool, tienen que contar una historia, y probablemente el hecho de que a Superman le quede grande el traje pueda significar algo. En este punto obviamente no tenemos los detalles de la historia, no sabemos el origen de este Superman, pero sabemos que está muy inspirado en Superman For All Seasons. Un Superman ñoño, y que bueno, destaca por representar los valores tradicionales americanos. Esto evidentemente va a contrastar con el Superman de Zack Snyder, el cual era más violento, y bueno, no se parecía tanto al Boy Scout que conocíamos. Ahora, si nos acercamos un poco a la imagen, podemos ver que este Superman sí va a tener la ropa interior de fuera, por así decirlo. No sabemos si es como el calzón así corto o va a ser más largo, no se alcanza a ver totalmente, pero sí se alcanza a ver que tiene rojo, pues sí, ahí en la entrepierna. Esto obviamente vuelve a recuperar al Superman de antaño. Igualmente le dejaron las botas clásicas. Ahora, tengo todo un video explicando por qué los superhéroes usaban los calzoncillos de fuera, y también las botas. En resumen es simplemente porque los hombres fuertes del circo de inicios del siglo usaban justamente estas dos cosas. Entonces el que Superman o Batman utilizaran los calzones de fuera con botas, pues representaba visualmente que eran hombres fuertes. Y bueno, es cierto que actualmente es un poco raro ver a un personaje con los calzoncillos de fuera, y es por eso que el diseño de Man of Steel de Zack Snyder, pues le quitó básicamente el calzoncillo. Aunque en el detrás de cámaras de esa película me pareció muy interesante, que decían que a pesar de que igual y se veía un poco raro tener los calzoncillos de fuera, el traje de Superman sí necesitaba como algo en esa zona, y por eso en el diseño de Zack Snyder se puede ver que tiene como un tipo de cinturón ahí, ligeramente detallado con unas líneas, porque sí, tener completamente azul el traje es extraño. Sí necesitas como saber dónde está la cintura. Y bueno, en este traje de David Corensewet podemos ver que tiene un cinturón además del calzoncillo, que también es típico del personaje. Ahora, también podemos ver que tiene una capa que es bastante grande. Generalmente en versiones más actuales Superman, la capa era un poco menos presente en esta parte del cuerpo, y bueno, aquí sí le está cubriendo bastante. Como les digo, se parece bastante a la capa que estaba utilizando en los nuevos 52. Y bueno, hablando del peinado, es ese peinado clásico de Superman que tiene como aquí el chinito, y el logo podemos ver que está un poco sucio. Ahora, si vemos la imagen afuera, está ocurriendo una situación que obviamente no sabemos qué es. Parece que hay alguien peleando por allá afuera con superpoderes, pero pues no se puede intuir muy bien quién es. Sabemos que este Superman va a aparecer ya en un mundo donde existen los superhéroes, y como ya les había comentado en otros videos, va a aparecer Green Lantern, va a aparecer Hot Girl, y van a aparecer más personajes por ahí. Así que bueno, eso en esta imagen pues nos está dando un indicio de que Superman pues no es el primer superhombre o superhéroe que existe en este mundo. Ahora, en términos generales, viendo esta imagen, la verdad es que no puedo decir que estoy totalmente convencido, ni que tampoco lo odio totalmente. Siento que fue un reveal bastante suave, sobre todo considerando la manera en que presentaron, por ejemplo, el Batman de Robert Pattinson, o el Joker de Joaquin Phoenix. Y es que hicieron un metraje donde podíamos ver a los dos personajes, pues interpretando un poco a sus personajes, o por lo menos, pues mostrándose culo. Y esta es una imagen fija totalmente, lo cual obviamente también nos resta un poquito de pues emoción. Creo que hubiera estado cool que hubieran puesto una canción de Superman de fondo, y se nos hubiera revelado poco a poco el traje de Superman, y sobre todo, como el personaje de David Correns Sweat está mostrando el traje. Porque bueno, aquí también hay que considerar el personaje de Superman está sentado, y por cómo se le duró el traje, y cómo se ve, pues se ve que es un Superman humilde. No es un Superman que está sacando el pecho, no está parado, no tiene los brazos cruzados, no tiene una extra de confianza, por lo que probablemente esa es la historia que quiere contar James Gunn. Es un Superman Boy Scout, es un Superman, pues sí, más humilde, que a diferencia del Superman de Henry Cavill, que pues sí se acaba un poco más el pecho, este es un poco lo contrario, ¿no? Ahora, también he de notar que hay personas que les gusta, y que no les gusta este traje. Lo que he notado, y que creo que tienen mucha razón muchos de ustedes, es que las redes sociales no es la realidad. Lo que ponga la gente en Twitter, no significa qué es lo que realmente está pensando el mundo allá afuera. Pero bueno, a final de cuentas, creo que sí nos deja ver un poco de lo que piensa cierto grupo de personas. Y he escuchado que es cierto que por ahora, David Cornswit se parece bastante al Superman de Henry Cavill. No hay una diferenciación tan grande en el aspecto que tiene el actor, pero se entiende que James Gunn estaba buscando recontar una historia de Superman, pero con un personaje más joven, y actualmente Henry Cavill ya tiene 41 años. Y a pesar de que Henry Cavill se ha ganado el agrado de los fans, es cierto que actualmente ese universo de Snyder no era lo más popular, y lo podemos notar en la película de Black Adam. Cuando Henry Cavill sale en un cameo en los últimos momentos de esa película de Black Adam, no pudo mover la aguja para realmente demostrar que las personas querían mantener el universo de Snyder. Y por más que nos guste Henry Cavill, que está muy chido, que está muy cool, pues era obvio que teníamos que avanzar y seguir hacia otro rumbo. Por el otro lado, obviamente James Gunn, lo he dicho en otros videos, creo que es uno de los creadores más importantes que tenemos actualmente. Las películas de Guardianes de la Galaxia me encantan, y particularmente la última película de Guardianes de la Galaxia, creo que es magnífica, y nos demuestra que es uno de los mejores directores de acción actualmente. Y bueno, por ahí tuvimos algunas peleas con Adam Warlock, que nos dejaban ver que ya estaba como practicando para ser Superman, y creo que James Gunn, en una cuestión pragmática, es un director totalmente capacitado para hacer cualquier trabajo. Pero lo que es cierto es que James Gunn ha tenido algunas actitudes un poco cuestionables en este nuevo rol como cabeza de DC, y creo que esta imagen de Superman logra personificar también esas mismas dudas. Siento que no se ve mal, pero tampoco es algo que le esté rompiendo. Y creo que lo más importante es que no nos hace olvidar a las versiones pasadas de Superman. Porque bueno, no sé, cuando tuvimos a Robert Pattinson, con todo y la polémica, las personas sí podían notar que este no es el Batman de Kristen Bale, este no es el Batman de Ben Affleck, es una cosa totalmente distinta, y con ligeros detalles inmediatamente lo diferencias. Este, pues, se parece un poco al Superman de Brandon Routh, se parece un poco al Superman de Henry Cavill. Ahora, el traje tiene cierta textura, que sí es como tipo alienígena, que nos recuerda, de hecho, un poco al traje de Henry Cavill. Ahora, retomando un poco el cast, por si ustedes no recordaban, Nicholas Holt va a ser Lex Luthor, Rachel Brosnahan va a ser Lois Lane, Nathan Fillion va a ser el interna verde Guy Gardner, Isabella Merced va a ser Hot Girl, Skyler Gisondo va a ser Jimmy Olsen, Anthony Carrigan va a ser Metamorfo, Sean Gunn va a ser Maxwell Lord, Eddie Gatteghi va a ser Mr. Terrific, Wendell Pierce va a ser Perry White, Prude Taylor-Beans va a ser Jonathan Kent, el papá de Superman en la Tierra, y Neva Howell va a ser Martha Kent. Ahora, quizá uno de los castings más importantes que no hemos mencionado en el canal, es que Millie Alcock va a ser Supergirl, y a pesar de que su película aún no está en producción, muchos especulan que podremos verla en esta película de Superman, como un cameo. Ahora, ha habido mucha polémica también con el casting de los actores de esta cinta, porque dicen que no son tan guapos como los que había escogido Zack Snyder en su película de Man of Steel, y en eso pues tienen razón, pero ahí también defendería a James Gunn diciendo, esta es su visión del personaje y de su universo. No todos tienen que ser guapos, no todos tienen que verse así como supermodelos, esa es la visión de Snyder del cine, pero no tiene que ser la visión de James Gunn como director, eso es obviamente una comparativa estúpida. Ahora, a pesar de todo este casting, James Gunn ha dicho que va a ser una película de Superman, no va a ser una película con un montón de cameos sin sentido, realmente va a ser una historia del personaje de Clark Kent y Superman, y estos componentes simplemente van a estar creando un universo a su alrededor. Por ahí se ha reportado que han cambiado un poco el guión en relación a lo que tenían antes, pero por algunas especulaciones se ha dicho que Superman se va a enfrentar a estos superhéroes, particularmente un personaje llamado The Engineer, que es interpretada por María Gabriela de Faria, la cual pertenece al grupo The Authority, grupo que tiene una película anunciada en este universo de James Gunn. Sin embargo, el principal antagonista de la cinta se perfila para ser Lex Luthor, y bueno, por ahí sabemos algunos otros chismecitos y rumores, pero creo que por ahora no vale mucho la pena mencionarlos porque pueden ser spoilers. Ahora, no vamos a mentir, el trabajo que tiene James Gunn de frente es probablemente el reto más grande que va a tener en su carrera. Decidió empezar este nuevo universo de DC con Superman, que es un personaje complicado de abarcar, ya sea porque a muchas personas no les interesa, porque no les gusta su versión de Boy Scout, en general es un personaje difícil, no es el personaje que más cómics vende, que más figuras vende, así que en general ese es un reto, y luego despegar todo el universo DC de nuevo de todos los problemas que tuvo es bastante complicado. Les decía que a pesar de que James Gunn tiene planeadas muchas películas y muchos proyectos, puede que no se realicen si su película de Superman no es un éxito en taquilla, y es que Zack Snyder a pesar de que en su momento no había tanta animosidad hacia el universo de DC, a pesar de que logró reunir 600 millones de dólares con la película de Superman, aún no es el éxito masivo que uno esperaría de una película de superhéroes que puede llegar a reunir un mil millones de dólares. Y películas de DC lo han logrado, películas como Aquaman han logrado esa cifra o se han acercado a ella. Y bueno, una película de Superman siempre va a luchar mucho en taquilla. Particularmente yo quiero confiar en James Gunn, quiero decir, ok, vamos a echarle ganas como fanáticos de decir, desprendámonos de todos los prejuicios que tenemos y dijemos que James Gunn cocine. Realmente en los últimos años no ha habido nada que nos indique que James Gunn no pueda hacer un buen trabajo. Ahora, es cierto que lo que estamos viendo actualmente está luchando contra corriente y tiene muchas personas en contra. Y bueno, por lo que puedo ver en redes sociales y seguramente por lo que está pasando actualmente aquí en los comentarios en este video, va a haber gente muy dividida que si no es Henry Cavill no va a querer ver la película y otros que sí quieren apoyar a James Gunn y que dicen que les gusta bastante lo que está ocurriendo. Pero lo que es cierto es que estamos bastante divididos creo en el fandom de DC actualmente. Así que bueno amigos, por favor díganme ustedes qué opinan acerca del nuevo traje de Superman de David Cornswet. ¿Les gusta? ¿No les gusta? ¿O necesitan ver un poco más? Y bueno, tenía que decirles que ya había preparado un video en BCX acerca de los grandes fracasos del último año porque se acaba de reportar realmente cuánto han perdido grandes películas. Entre ellas se encuentran las películas de The Marvels y The Flash. Y bueno, se han añadido a la lista de películas que más han perdido en la historia de dinero y tengo ese video que pueden ver ya mismo. Porque bueno, esto involucra mucho a Disney, cómo están en crisis y cómo van a cambiar su plan estratégico pues para recuperar todo este dinero perdido. Así que bueno, les agradecería mucho si pueden ver ese video. Suscríbanse de Top Comics si les gustó este video de Superman. Yo soy Mr. X, nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!